Se intervino cinco kilómetros, se realizaron trabajos, pero de un momento a otro se detuvieron, cargaron la maquinaria y se fueron. Esto provocó la preocupación de los vecinos de la conocida calle La Trocha, aquí en Pérez Celedón. Pero aunque pareciera que solo es otro capítulo de incumplimiento, el alcalde generaleño Jeffrey Montoya ya tiene una buena noticia para los que viven en este sector, pues solo están a la espera de una prueba de calidad del material que se va a colocar en ese sector para que se reanuden las obras. Se tienen que garantizar las pruebas de calidad del material que se va colocando, o sea, es innecesario seguir colocando de ese tipo de material si no se garantiza que efectivamente cumpla con la calidad que exige tanto el MOP, BID y la parte de la unidad ejecutora. Así que en este momento se encuentran, se están haciendo algunas pruebas, análisis como tal del material, de la plasticidad y algunas otras características que intervienen en eso y por lo tanto entonces en este momento se encuentran detenidas las labores para proseguir en el Estas pruebas de calidad son indispensables para que se aplique el mejor material. De hecho vemos que hemos tenido lapsos ahí en donde pues la empresa privada en esto tiene una administración de equipo y sabiendo que estaban pruebas de calidad, pues ellos retiran los equipos para aprovecharlos en otras partes del país, sabiendo que es una empresa grande que tiene muchos compromisos contractuales, mucho con el Estado y de índole privada, así que pues es comprensible el desplazamiento que haya y pues la preocupación de mucha gente en el momento en que ya cargaron las máquinas en los lobois y se las retiraron, pero esperamos que pronto esté la resolución en cuanto a lo que son estas pruebas que se están realizando para ya reiniciar las labores. Otra de la queja de los vecinos de la trocha es la cantidad de polvo que se hace y que provoca hasta problemas respiratorios en las personas. He estado aplicando un poco en el tramo específicamente del kilómetro 200, verdad, que es el que deben garantizar de que cumpla con las condiciones ahí que se exijan, no así con el resto del tramo. Si bueno, si las condiciones se complicaran y pues pudiésemos conversar con la empresa y de echarles una manita en cuanto al tema del agua, como lo estamos haciendo en otras partes del cantón, pues lo haremos. No obstante, en este momento pues no es recomendable por parte de la unidad ejecutora pues de realizar lo que es ese regado. El mismo caso de la queja del polvo se da en Dorobando y comunidades vecinas. Ese tramo de Dorobando de San Francisco hasta Laguna, donde hemos estado trabajando también el tema de conformación, pues lo estamos tratando de atender. Pasa que en este momento donde estemos realizando trabajos necesariamente es donde se debe concentrar el tanque de agua, porque si no vamos removiendo, conformando y aflojando un poco el material y no le vamos aplicando el agua, pues lo que hace es que no podemos ni compactar y el material por lo tanto queda suelto. Entonces, por eso hemos salido un poco de esas rutas. Esta semana, por ejemplo, estuvimos en el sector de Boston, en donde pues enfilamos todo lo que son el esfuerzo de agua para poder garantizar un buen trabajo como el que recién se acaba de hacer en calle La Unión, acá en Boston. Hay que esperar las pruebas de calidad del material para ver si se continúa con los trabajos en la famosa Troya.